Arranca en largada muy buena pareja por la parte interior Jorge Zeta por el centro el cubita destaca ligeramente el cubita sobre el caballo Jorge Zeta en el tercer puesto se mete Diego Ramón por la parte central al cuarto viene Supremo seguidamente Ascender con Ocean Bay quedándose el caballo Leca Panelle en el penúltimo Miguel en la última posición está girando así la primera curva la curva de la veterinaria en la copa remarcable news temporada oficial del año 2018 dominando la situación el cubita sacó ventaja de dos cuerpos y medio sobre Jorge Zeta que corre en la segunda posición en el tercer lugar viene avanzando Ascender por fuera y por dentro lo hace Diego Ramón luego en el quinto lugar se mete Supremo por dentro conjuntamente con Leca Panelle penúltimo Ocean Bay último Miggy del primero al último lugar señoras y señores lo que hay es apenas ocho cuerpos el cubita mantiene ventaja el de Lurama está en la delantera en el segundo presiona Supremo se coloca tres cuartos de cuerpo en el tercero Jorge Zeta en el cuarto lugar viene avanzando Diego Ramón el quinto se moviliza Leca Panelle por la parte interior de la cancha luego viene avanzando Ascender enseguida Ocean Bay Miggy en la última posición a unos once cuerpos en los 200 metros finales se escató se creció el de Jordinela a este a este no se lo ganó nadie fácil calopando el caballo el cubita Leca Panelle para el segundo calopó el cubita segundo Leca Panelle tercero Supremo en el cuarto Jorge Zeta para el quinto Diego Ramón sexto Miggy séptimo Ocean Bay en el octavo está llegando Ascender ocho participaron en la copa el de Jordinela Gracias.